Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenidos a una edición más de Un Tecito con Dios. Hoy me estoy tomando un té de cereza, de celestial. Sabe muy delicioso, te lo recomiendo. Hoy vamos a estar iniciando una serie de videos en los cuales vamos a estar contestando a la pregunta ¿Quién es Jesús? Y nos vamos a estar basando en la Palabra de Dios, como siempre, pero vamos a estudiar más específicamente el Libro de San Juan. Muchas personas que ya me conocen saben que a mí me gusta mucho leer el Libro de Juan porque es donde yo encontré la esencia de quién es Jesús. Ahí fue donde yo conocí quién es Jesús y me gusta compartirlo con las personas. Ya mucha gente sabe de que ahí va la niebla otra vez con el Libro de Juan. Pero me gusta porque es un libro que es fácil de entender y ese es el libro que vamos a estar estudiando en la serie de videos, como te mencioné anteriormente, para poco a poco ir estudiando la Palabra de Dios y ir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para comenzar, vamos a leer el primer capítulo de Juan y el primer verso. Entonces, toma tu Biblia y andate al Libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Y dice así la Palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y bien, esta es la primera parte. Y lo que Juan nos está explicando en este Evangelio, en el Evangelio según San Juan, él lo que nos está explicando es, Jesús es el verbo. Ya sabemos que el verbo, te voy a leer la definición de la palabra verbo de acuerdo al diccionario. Y dice, el verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, etcétera, etcétera. La oración funciona como núcleo del predicado. El verbo es, el lenguaje es parte de la oración. Todos recordamos que la oración tiene sujeto y tiene predicado. Pero, el verbo es el núcleo del predicado. Es decir, para que una oración esté completa, debe tener sujeto y debe tener predicado. El sujeto es la persona y el predicado es qué es lo que está haciendo la persona. Ahora, sin el verbo, la oración no tiene sentido. Pero, quiero que pongan mucha atención a eso, sin un verbo, la oración no es oración, está incompleta. Y bien, lo que Juan está diciendo es, Jesús es la palabra, Jesús es la palabra que denota acción. Y también nos dice, este dice, estaba en el principio con Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió en el principio? Si nos vamos a la Biblia, a el libro de Génesis. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Así que te voy a invitar de nuevo a que tomes tu Biblia. Nos vamos a Génesis. Ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 26, cuando el Padre está creando todas las cosas, el Padre está usando el verbo y está diciendo, hágase esto, hágase lo otro, produzca la tierra. Y esa palabra es el verbo. Cuando el Padre decía, produzca, el Señor solamente con decir la palabra creaba las cosas. Entonces, en el verso 26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Señor, en los peces del mar, en las abres de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, pone atención en ese verso 26 donde dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que Dios está hablando en plural, no está hablando en singular, No está diciendo, voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. Él dijo, hagamos. Está hablando con alguien más. ¿Con quién? Recordemos que Dios es trino. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es un solo Dios. Pero son tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, que es Jesús, el Verbo, que se hizo carne. Y el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a regresar a Juan, donde Juan está diciendo, Aquel Verbo en el principio estaba con Dios. Y no solamente estaba con Dios, sino que Él era Dios. O sea que Jesús, aparte de ser el Verbo, la palabra que denota acción, también en ese momento estaba junto con Dios. Y Él mismo era Dios en ese entonces. Ahora, el verso 3 dice, Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si ponés muy clara atención, ponés atención en este verso, lo que está diciendo es, Todas las cosas que ves en la naturaleza, todo lo que existe, fue creado por Él. Fue creado por Jesús, en el que estaba allí. Y para cualquier cosa que haya sido creada, fue creada por Él. Fue creada por el Señor. Ahora, Colosenses, para respaldar esa palabra, Colosenses, capítulo 1 y verso 16, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. O sea que Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de la creación. Jesús es el centro del universo. Jesús es el Verbo. Acordate, la palabra signa que la oración no tiene ningún sentido. Jesús es el sentido de la creación. Jesús es el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia. Colosenses, capítulo 1 y verso 17, dice de que todas las cosas en Él subsisten. Y este, este verso donde dice que todas las cosas en Él subsisten, va junto con el verso de Juan, que acabamos de leer, en el verso 4, donde dice, en Él estaba la vida. La vida no solamente física, sino que la vida también espiritual, porque los que están muertos en delitos y pecados, tienen la única manera de ser salvos, viniendo a los pies del Señor Jesús, que Él es el que nos da la vida eterna. Ahora, si hablamos de vida física, también nuestra vida física depende únicamente y 100% de Jesús. Dice, todas las cosas en Él subsisten. Incluso, en Colosenses, capítulo 1 y verso 16, se da una lista de cosas. Dice, que si es lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, si son principados, si son potestades. Entonces, absolutamente todo existe, porque fue creado por Jesús. Entonces, regresando y ya para terminar nuestro tecito de hoy y para hacer un pequeño resumen. El Señor Jesús es el verbo, la palabra que denota acción, la palabra hablada, que no solamente es una palabra cualquiera que denota acción, es la palabra que se encarnó, que tomó un cuerpo humano para venir y para ser sacrificado, para poder llevar y limpiar tus pecados y los míos y dar los pies eternos. ¿Quién es Jesús? Es el verbo que se hizo Carlos, que habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que, así como el verbo, que no está en la oración, la oración no tiene sentido. Jesús, si no está en tu vida, en mi vida, nuestra vida no tiene sentido. No hay acción, está muerta. Entonces, Jesús es el verbo, la palabra hablada, acción, creación. Todas las cosas que vos ves por Él fueron creadas y fueron creadas por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Mi vida y la tuya dependen completamente de Él y nuestra vida física y también nuestra vida espiritual. Así que, como siempre ya te lo he dicho en todos los tecitos, ven a Cristo Jesús para que tengas la vida eterna. Y deseo en este día que Dios te guarde y te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos, que el Señor tenga de vos misericordia y sobre todo que te conceda la paz. Nos vemos en la próxima. Shalom. Shalom. Shalom.